Hola gente, soy Sara Koi, cantante y profesora de canto. Hoy vamos a aprender trucos sobre cómo afinar la voz. Afinar es uno de los puntos más claves importantes para cantar. No es tarea fácil y lo más importante que vamos a aprender hoy es aprender a escuchar, a escuchar la realidad y no lo que pasa en nuestra cabeza. Y mejorar nuestro oído. Eso lo vamos a hacer con una serie de trucos a los que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero deberíamos aprender. Lo más importante es tener conciencia de cuándo afinamos y cuándo no. Como dice el psicólogo del primer paso es la aceptación, el primer paso para cantar es darse cuenta de cuándo estamos afinando o desafinando. Nos pensamos que lo hacemos, pero la verdad es que en general no lo hacemos. Por tanto, primer paso, vamos a grabarnos. Muchas veces creemos que sonamos como Whitney Houston, nos grabamos y pensamos vaya mojón acabamos de hacer. Pues yo me identifico con esto, nos pasa a todos y por eso es muy importante grabarnos con el móvil mismo. Si nos cuesta también podemos practicar con un piano. Si no tenemos piano, Google, piano online y hay mil resultados. Nota, entonces nos imaginamos un eje vertical, la nota correcta está en el medio del eje. Y tenemos que ir buscándola conlisando, es decir, Si no estamos seguros de hacerlo bien, ¿qué hacemos? Nos grabamos. Muy importante buscar un tono que nos vaya bien. No siempre el karaoke original es el justo, a veces un tono que le va bien a María Carey no es el nuestro, o uno que le va bien a Michael Jackson tampoco es el que nos va bien. Buscamos un tono o una canción que esté en un tono que nos vaya bien para nuestra voz. Cuando ya nos hemos grabado o identificado el problema, podemos seguir y hacer una serie de ejercicios de afinación. Cogemos el piano físico o virtual y una nota que nos vaya bien, por ejemplo, Na, más grave que aguda, si puede ser, Na, y hacemos río, río, y vamos subiendo y después bajando. La clave de este ejercicio es afinar todas y cada una de las notas. Si no estamos seguros de hacerlo bien, nos grabamos. Muchas gracias por ver este vídeo. Esto es todo por hoy. Si queréis ver más vídeos, os podéis suscribir al canal. Si queréis seguirme un poco más o contactar conmigo para dar clases de canto, podéis encontrar mi información aquí abajo en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Río, río.